La Guardia Civil, en colaboración con el FBI, ha detenido en Barcelona a uno de los hackers rusos más importante reclamado judicialmente por Estados Unidos. El arresto se efectuó en el aeropuerto del Prat cuando los agentes constataron que pretendía abandonar España. El hacker de 32 años es considerado responsable de una red que conspiraba para cometer piratería informática y fraudes a través de medios electrónicos. En concreto, se le atribuye la creación y difusión de un software malicioso conocido comúnmente como troyano bancario. La utilización de este software malicioso ha supuesto pérdidas financieras y de fondos transferidos sin autorización desde cuentas de víctimas por un importe aproximado a los 5 millones de dólares.